Los hijos de Donald Trump han mantenido presencia activa tanto en los negocios como en la política. Donald Trump J.R., de 46 años, lidera proyectos de la Trump Organización y es un destacado defensor de políticas conservadoras. Ivanka, de 43 años, también involucrada en la empresa familiar, fue asesora presidencial y sigue activa en el ámbito empresarial. Eric, de 40 años, es vicepresidente ejecutivo de la Trump Organización y ha liderado campañas y labores filantrópicas. Tiffany, de 31, graduada en Derecho y Barrón, de 18, mantienen un perfil más discreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!